Estamos muy ansiosas preparando lo que es la última liberación masiva de libros del año y bueno, con toda la organización. ¿Cuándo y dónde se realizará? Se va a realizar en el centro, en San Martín y Fadul, el día sábado 17 de diciembre a partir de las 16, empezamos puntual y hasta las 18 horas. Para quienes ya vienen participando o para algunos desprevenidos, ¿Me podrías comentar en qué consiste una liberación masiva? Sí, bueno, es una actividad que venimos realizando desde el año 2015, esta es ya la edición número 31 y la idea es invitar a las personas a que vengan a buscar un libro o también pueden traer los que ya hayan leído para intercambiar. Lo intercambian de manera gratuita, ¿cierto? Sí, sí, la idea es esa, el que no tenga ningún libro para traer también se puede acercar y buscar alguno está bueno porque ahora que empiezan las vacaciones, bueno, uno por lo general tiene más tiempo, así que los esperamos. Teniendo en cuenta también que estamos al fin de año, ¿se realizarán sorteos? Sí, al cierre del evento realizamos sorteos con la gente que participa y bueno, por suerte nos acompañan librerías de la ciudad que nos donan libros nuevos para regalar. ¿Y hay una consigna en que es que quienes participen pueden llevar su taza? Sí, también durante el evento vamos a estar compartiendo infusiones calientes, café, té y bueno, la idea es que puedan traer su taza para reducir también el tema de la contaminación con los vasitos descartables. Te dejo entonces el micrófono de TV2 Noticias para que invites a los vecinos y también, ¿por qué no?, a los turistas a esta liberación masiva. ¿Cuándo y dónde se realizará? Bueno, los esperamos el sábado a las 4 de la tarde en San Martín y Fadul. La idea es que vengan a compartir la tarde y a llevarse un libro, a descubrir un autor, algún tema interesante, así que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.